Corea del Norte es tal vez el país más hermético del mundo, donde está terminantemente prohibida la entrada a periodistas extranjeros que no tengan una invitación del gobierno. Sin embargo, Pyongyang siempre está presente en los titulares de la prensa mundial. En la línea de fuego de sus misiles está Japón y su meta es acercarse a las costas de California. Corea del Norte alardea con que pronto estos tendrán cabeza nuclear. Visión 360 de la mano de Silvia Garrasco logró recorrer Norcorea, filmando lo que pudo. También estuvo en la frontera de las dos Coreas, por ambos lados. Una frontera de hierro desde que en 1953 el país fue dividido por una guerra fratricida que puso como línea de fuego el paralelo 38 del hemisferio norte. La península de Corea cuelga como un apéndice de China y de la Federación Rusa entre el Mar Amarillo y el Mar de Japón. La península completa es más pequeña que Ecuador y ahí hay una nación dividida artificialmente en dos estados, uno capitalista y el otro comunista. La distancia entre las dos capitales, Seúl y Pyongyang, es casi la misma que hay entre Quito y Riobamba, unos 200 kilómetros. La frontera de hierro es el paralelo 38 del hemisferio norte. Es el último bastión de la Guerra Fría, pero también fue la Guerra Fría la que le dio comienzo. Al igual que Alemania, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, derrotado Japón, que tenía a Corea invadida desde hacía 40 años, la península fue repartida entre los vencedores. El norte para los rusos, el sur para los norteamericanos, un statu quo que estaba hecho para durar. Sin embargo, en 1949 sucedió lo imprevisto. Triunfó la Revolución China. Mao Zedong alentó al líder norcoreano, Kim Il-sung, a invadir el sur. El 25 de junio de 1950, los norcoreanos entraron a Seúl y comenzó una guerra de tres años que dejó más de tres millones de muertos. La guerra no la ganó nadie. Nunca se firmó la paz. Los norteamericanos restauraron la frontera y se creó una zona desmilitarizada, que es un corredor de cuatro kilómetros que parte la península en dos y que controla Naciones Unidas. La muerte del líder fundador, Kim Il-sung, y la caída de la Unión Soviética, todo esto a comienzos de los años 90, dejaron al país en una crisis brutal de alimentos. La hambruna mató a millones. El programa nuclear nació durante la Guerra Fría y las sanciones han agudizado el hambre. Con el líder actual, Kim Jong-un, el país está mucho más aislado. Perdió todos los avances en la reunificación. Está distanciado de su único soporte actual, que es China, que le compraba el 90% de su producción. Estados Unidos ha dicho que ya no tendrá más tolerancia estratégica con el país ermitaño. Y los norcoreanos han respondido que no se atrevan. Y el mundo, el mundo tiembla. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Antes de ir al hotel, antes de deshacer las maletas, lo primero que debe hacer cada turista que pone un pie en la República Democrática Popular de Corea es rendir homenajes, flores y reverencia incluidas a sus líderes muertos, el padre y el abuelo del líder actual Kim Jong-un, que están representadas en imágenes monumentales, el legendario Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il. No está permitido tomar fotos, esa es la regla de este viaje que escucho una y otra vez, la cámara se enciende y dispara solo previa autorización de la guía. Pero permítanme rebobinar, porque esta aventura comenzó unos días antes, comenzó en la ciudad china de Dandong, fueron años de búsqueda para encontrar la forma de visitar Corea del Norte, un país que prohíbe expresamente a los periodistas viajar como turistas, por lo tanto la única posibilidad de entrar era por tierra, disimularnos en medio de un viaje de ancianos chinos. Así llegamos a Dandong, frontera terrestre con Corea del Norte. El límite de los dos países lo marca el río Yalu, todo un símbolo de la guerra de Corea. Los fierros retorcidos de un puente bombardeado fueron convertidos por los chinos en una oportunidad de turismo, una plataforma para mirar a la ciudad norcoreana de Sinujo, en la otra ribera. Ahí al costado de la conexión entre los dos países, hay solo dos puntos fronterizos, pero este es el más transitado, el llamado puente de la amistad chinocoreana. Justo antes de partir, ahí estábamos, mezclados entre los turistas. Yo grababa las primeras imágenes a distancia del mítico reino hermético cuando empecé a ser fotografiada, no una, ni diez, sino cientos de veces. Yo misma los grabé apuntándome, registrando cada uno de mis movimientos. Se camuflaban tras los fierros retorcidos del puente y seguían disparando sin cesar. Me sentí descubierta, revelarían mi condición de periodista. Pensé que se acababa la aventura, pero el viaje continuó, sin problemas. Más tarde me contarían que en ese mismo puente pululaban todos los servicios de inteligencia del mundo, especialmente los chinos, los coreanos del norte y también los del sur, los rusos y, por supuesto, los norteamericanos. El viaje desde Dandong, en China, hacia la capital de Corea del Norte, Pyongyang, es en tren. Está prohibido hacer imágenes del trayecto. A ratos encendí la cámara de video, pero el mejor registro lo conseguimos furtivamente con fotografías. Son 200 kilómetros que se hacen en seis horas, unas tres horas de viaje y otras tres de estricta revisión militar de cada pasajero. Serán cuatro días en que no puedo hablar con nadie excepto la guía. Veo los campos llenos de gente trabajando, las carreteras vacías de vehículos particulares, escasos teléfonos celulares en manos de la gente, pero la capital, Pyongyang, contra todo pronóstico, se ve una ciudad limpia, ordenada y moderna. El viaje a Corea del Norte ha sido un viaje en dos tiempos. Lo que no pude hablar con nadie allí, me lo dicen en Londres, dos militares del ejército norcoreano que escaparon a nado por la frontera china. Primer tema, la modernidad de la capital en uno de los países más pobres del mundo. Me dice que en Norcorea hay una enorme diferencia entre la ciudad capital y otros lugares del país. Incluso en Pyongyang, dice, hay gente que no puede vivir dignamente, pero hay mucha gente que tiene mucho dinero, por ejemplo, la clase del elite o los que trabajan para el gobierno. Pyongyang la cruza un gran río, el Taedong, que le da a la ciudad una gran prestancia. Está llena de parques y edificios multicolores. A primera vista es amable, pero llama la atención la escasez de tráfico. Solo taxis, autobuses y trolleys, autos oficiales y militares. Casi no hay automóviles privados. Me explica que la gente puede usar un coche, pero que no puede ir donde quiera. Cada vez que sale de su ciudad, debe informar a la policía o a los servicios de seguridad. No tienen libertad para usar el coche, agrega. A lo que se suma que nadie puede tener un automóvil en propiedad, solo las organizaciones pueden registrar un vehículo. Tampoco hay estaciones de servicio para reabastecer combustibles fuera de la capital. Así, la bicicleta es el principal medio de transporte. Curioso es también, para una mirada occidental, no ver a la gente enganchada al celular. Existen, pero no son protagonistas del paisaje. Al revisar las imágenes les explico que no vi muchos teléfonos celulares, pero lo sabía. ¿Qué me pueden decir de estas tecnologías en Corea del Norte? A lo que responde que todos los teléfonos fijos y celulares están intervenidos por los servicios de seguridad. Además, el gobierno no quiere que todos tengan un celular, dice. Solo lo pueden tener ciertos elegidos de Pyongyang. En Pyongyang están aumentando, pero no todos están autorizados a tener un celular. Y son muy caros y solo hay en Pyongyang. Y aunque tengan aparatos, lo que no tienen es internet. Otra observación. Donde quiera que mires, campo o ciudad, siempre hay militares. Esto es Visión 360, cuarta temporada. Periodismo con pasión. Según Naciones Unidas, la hambruna se transformó en escasez permanente de alimento y severa malnutrición. La sequía y las sanciones se coluden para agudizar el problema. Recorriendo las calles y visitando el metro, donde estuve entre una muchedumbre, pude constatar que, excepto por la silueta del líder, en Pyongyang, la gente no se ve con sobrepeso.